Otro caso de agresión a un árbitro ocurrió en la grama del Estadio México 68, cuando los Pumas enfrentaron al Guadalajara. Era el 30 de agosto de 1998. Pumas perdía 1 por 0 y el juego estaba cerca de su culminación. Entonces, el argentino Cristian Cermatén cometió una falta que le valió la tarjeta roja del árbitro Felipe Ramo Rizzo. Cermatén fue hasta Felipe y le atizó un cabezazo. El árbitro actuó un poco el golpe. Se le dio la cabeza terriblemente. No sabemos si realmente se lo propinó, pero bueno, sí, la intención, además, si ya lo había expulsado, pues el favor que se vaya, ya que tiene que hacer más. ¿Y se lo insultó? ¿Y se lo insultó? Que no me llegan acá, que me voy a dejar los compadres a salir.